Uh, uh, vayanse a la concha de tu madre, chucha es su madre, suena el parlante y se muere el loco barrio, usted no está alante, usted no es piante, usted es torrante, gente, vayanse a la concha de tu madre. El panorama es diferente, oh, que te ha pasado por la mente, esto que se creen referente, oh, que te ha pasado por la mente, hombre y tú que eres exacto, deja de hacerlo a quien sabe hacerlo, hombre y tú que eres exacto, lo que tú ahora mencionas antes ya se ha escuchado. Estos cantantes son comediantes y pa' agregarle, oh, de productor no te vio mucha productividad, tu joven promesa puede que el tiempo se quede atrás, oh, hombre no, oh, hombre no, hombre no, hombre no, hombre no. Ni a cuentearse de que son cantes los gay ni los maleantes, la pintan de un blinde, estos cantantes son comediantes, oh, oh, bailando a la concha de tu madre. Tienes vagina, tienes vagina, tienes vagina, pam, se pinta en el pelo con un poco de anilina. Tienes vagina, tienes vagina, tienes vagina, con cartera maraca para en la esquina. All right. All right. All right. All right. All right. All right.